hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bueno mi gente ahora nos dirigimos a carasucia porque ahora es el cumpleaños de una primita de joran y nos han invitado a la fiesta entonces ahorita vamos ya para carasucia comprar regalos no sabemos todavía pero vamos a ir a buscar a varios lugares a ver qué compramos yo dije que iba a ver en internet que regalarle una niña porque muchas de las ropas pero niñas no porque pues yo siento que para una niña es mejor algo que utilice así que ahorita estamos esperando el tuc tuc gente cuando ya lleguemos allá al mero centro de carasucia le grabó bueno entonces ahora llegamos al centro y ahorita vamos para el super 99 a ver qué encontramos y luego vamos a ir al super selecto para niños entonces vamos a ir a ver si encontramos otra cosa aquí por el mercado también podemos comprárselo pero vamos a ver si encontramos ahorita nos llevamos unos útiles escolares digo yo va a ir a estudiar este año 6 años nada más allá en la casa a los 5 los ponen bueno mi gente ahorita ya venimos llegando la casa miren que fuimos al super 99 y está cerrado fuimos al super selecto y no hallamos nada en el super milagro así creo que se llama fuimos a comprar y encontramos la bolsita que había ido a comprar el regalo de la bolsita y lo compré una bolsita que para que quiero decir disculpe mi amor que me interrumpa pero quiero decir que esta no es igual que las otras mira esto es puro cartón más doble no viene anahilado o algo así esto sólo para mirar aquí así me había fijado pero está bonita la cajita decirles que es la sobrina bueno la prima mía tiene seis años para cumplir está bien ahí cabe lo que le compramos por eso procuramos miren les compramos un par de guinita miren qué bonita de guinita le vamos a quitar esto el precio a los dos lados lo trae miren qué bonita también bonita queríamos comprarle de los otros estilos pero sólo muy muy grande hay de varones no habían para niños uno en los estilos así como como les podríamos decir menos como uno que usted tiene como las negras como estas pero con el dibujo de varón aquí ajá pero eran más gruesas todavía bien chivas ajá pero eran más gruesas todavía bien chivas ajá porque se miraban bien gruesas ay agarramos esta cobijita esta toallita que ni siquiera vi el dibujo yo usted lo vio no era de mini más bien la vi yo como la luna ah sí está grande miren y esta tela estas toallas salen bien buenas sí porque secan bastante ajá y el precio quíteselo ahí de ver vamos a quitar allí en el super milagro sólo compramos las ginitas ajá y también fuimos al mercado gente fuimos al mercado a andar buscando y buscando estuvimos buscando ahí que no le grabé porque se había bastante gente y soy penoso y a ella le da pena dice grabar aquí no dicen nada desciéndela bien párese desciéndela si es bien grande hasta usted se puede secar con esa cúbrese fun vibes dice vibras divertidas aquí me la pongo aquí abajo para que me tape las manos y no me tapa cabal cabal no esta ya para niños para niñas pero ella es chiquita le va a grabar sí ahí está bien bonita esta fue la toallita espérate le voy a enseñar bien cabal a la ginita la ginita no sabemos sólo tiene 6 años ella está en número 29 de niño es 11 dice de estados unidos sí le quedan cabal ay qué ricas están tienen una ¿cómo se llama? chibolitas chibolitas allí ve esto hace masaje vamos a ver me la voy a poner no hombre se la va a estirar se la voy a llenar la niña viendo el video si mira los videos esto es todo vamos a doblar un poquito más la toallita porque también yo solo voy a hacer el regalito así es cierto lo vamos a hacer ahorita también pasamos a comprarle unos trajes miren esos trajecitos unos trajecitos para que ande aquí pues porque aquí hay mucho calor entonces trajecitos así fresquecitos miren qué bonito enséñalo bien este 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 es el chorcito chorcito la niña es bien maliciosa va sí están bien bonitos porque son fresquitos y la tele es bien suavecita bien suavecita y fresquitos y camisita así ve camisita como tipo centrito levántela así ve está bien bonito este este es un trajecito el primero miren que este se lo trajimos a la a la sobrinita de Jora a su sobrina sí yo le dije mira llevemos un trajecito a la niña le dije este es el trajecito como son casi iguales le van a quedar son delgaditas más que las dos son bien maliciosas más la yuli sí miren este este es otro que está bien bonito las girasoles amarillitas y todo eso le trajimos tres trajecitos gente de estos miren ahí está están súper súper fresquecitos la verdad diferentes son los tres que le traje miren este color me gustó bastante sí color como un melón se mira como un melón pish está bien bonito uy le miro más largo no pero es porque o sea está bien corto crees sí no pero pero fíjate que yo todavía siento que le va a quedar hasta flojitos hasta flojitos bien delgaditas pero bien le van a quedar pero están bien bonitos los dos tres trajecitos le compramos y están bien bonitos miren que anduvimos buscando nosotros no habíamos pensado que regalarles yo le dije ahora un sobre que ellos habíamos dicho que íbamos a llevar pero después nos decidimos pero yo siento que después o sea es como que se gastan el dinero rápido y ya no les queda nada y en cambio aquí pues ya les ahorra el trabajo uno de andar comprando cosas les va a quedar para que ande aquí fresquecita la niña estos tres trajecitos y este que ya lo vamos a dar a la mía pero allí va el chorcito también así va pero te lo vamos a dar de escondido a la mía porque así me trajeron a mi de acá ahí están gente como los sábados y domingos tienen los sobrinitos te joran ahí está la niña la niña y el niño mira yo siento que vas a desamarrar eso porque viene amarrado verdad de allí va a desamarrar para que oh si querés si entra a cabal así las cosas así pero si es bien doble está voladita quizás no le voy a poner como o bien está en la esquina si unos cuatro tres pedacitos ahí está haciendo mi novia el regalito quizás lo voy a doblar un poquito más este voy a doblar más los trajecitos para que quepan bien allí porque se hacen bien chiquitos cuando ya los doblas así mira bien chiquitos pero lo hubieras ido doblando con junto con todo no el trajecito completo ok así 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 acaba lo que estoy viendo es que quizás la china puede no le va a caber cree que no le va a caber la china bien ya vamos a hacer milagros bien le va a caber y vamos a apretar bien los trajecitos es que nosotros hoy agarramos una bolsa algo chiquita como bien pero si le va a caber le va a caber si que bolsa más inflada mmm siento que tienes que poner bien las llinas como una parte gruesa para acá y la otra parte gruesa para allá no sé si me explico así pero no no cierro aquí y aquí le voy a poner tirro así ajá no vamos a poner tirrito gente que este es el único que me ha quedado salvado ahí está este es el trajecitos la toalla y las chinitas y las chinitas eso es todo el regalito y miren que esto fue super ligerito que fuimos a carasos si me bañé yo rápido y vámonos y Juan ya tenía en la mente que le íbamos a regalar una toallita y un par de llinas y los trajecitos que los encontramos allá yo digo casi póngale otro en medio si pero cabieron bien mira que no trajimos dedicatoria no mejor no le digo nada que pasa tenemos otro ladito ah si de eso de eso de ella me pone ahí está es que no compramos ni chonga hijo de puta pero yo tengo una chonga de verdad la chonga miren que como o sea yo a veces que me regalan cajitas y yo aquí está la dedicatoria ah si ahí está la dedicatoria dios mío eso es bello eso es todo esta chonga no me recuerdo quién pero yo aquí la tenía y aquel día me acordé que la tenía aquí la pego si aquí así ya ven guarden las cosas porque les sirve sinceramente no vi no vi chonga yo siempre que voy me fijo en la chonga y hay unas que ya las traen de un solo también no pero las que compramos allí no las traen aquí luego puedo pegar esto aquí así tal vez se pega la dedicatoria le queda al revés así pégale otro aquí por ejemplo aquí póngale un pedacito digo yo así para que no se vaya a caer pues y por aquí otro pedacito lo que pasa es que ahí está el tiro el tiro de la ya vio que se sale que no pega bien le voy a poner estos tiros aquí ya volvemos miren gente aquí le dejé de este otro lado porque de aquí tiene el tiro más largo más cortito ahí está entonces queda bien así le va a escribir si quiere le escribo yo traigame lapicero le voy a escribir una notita de joran franco hay personas que no le escriben porque le da como penita o sea verba pero nosotros sí le vamos a escribir azul bueno a mí siempre me gusta escribirles la verdad pero le vamos a poner aquí y se siente que pesa de aileen y joran le vamos a poner aileen y joran ahora le puse a jorge es que mi familia me conoce como jorge entonces feliz cumpleaños le vamos a poner feliz cumpleaños naya no ya no ya no ya le digo no le decimos que le pase super vuela super ya está regalito pesa fíjense sí se siente pesadito y está bien bonita la bolsita así es así que le vamos a grabar ya cuando vayamos para la fiesta gente los outfits porque usted así va a ir no sé yo no como aquí al frente yo siento que quizás así voy a ir como ando yo también así va a ir y me voy a meter a la piñata y fum va a salir por ahí peleando lo dulce ya van a ver ahora peleando lo dulce bueno mi gente linda así quedó el videíto espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video chao